Aplausos Por encima de un mar lleno de tiburones Tú eres el capitán del globo Y llevas cuatro pasajeros El globo va deshinchándose Peligrosamente Y no queda lastre Como capitán, tu obligación es llevar a la Tierra el globo Para ello, deberás de tirar Alguno de los pasajeros Pero no puedes tirarte a ti Los pasajeros son Mariano Rajoy Pedro Sánchez Álvaro Rivera Y Alberto Garzón Aplausos En este caso Tratándose de cinco vidas Humanas Les diría Colegas, espalda con espalda A los cinco, vamos a matar al tiburón Y llegamos nadando los cinco a la playa Aplausos 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 Aplausos